Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos en el día de hoy sabéis que ya está disponible el DLC 1.1 y chavales dijimos que actualizarían cositas de gráficamente de gameplay pero también han actualizado cositas de licencia entre ellas la liga brasileña y aquí nuestro amigo William Martins ahí lo tenemos William Martins ha subido varios kits del brasileño aquí vemos kit del Internacional de Porto Alegre el nuevo también del Sao Paulo con su nuevo sponsor el nuevo del Flamenco aquí lo vemos el nuevo del Cruzeiro han ido actualizando ya irán saliendo en el día de hoy poco a poco los kits pero de momento los kits del brasileño los han actualizado creo que es la única liga si no me equivoco que han actualizado en el día de hoy aquí lo vemos los kits del Brasileirao los equipos más importantes actualizados y aquí tenemos gracias a nuestro amigo William Martins bueno chavales veremos a ver si actualizan también los kits de las demás ligas en las próximas actualizaciones pero de momento que se sepa solo los kits del Brasileirao son los que están actualizados en el datapack 1.1 bueno chavales yo